Música que tal muchachos esta ocasión nos tocó salir en busca de un nuevo punto de pesca estamos por donde estaremos la cosa es que esta vez es nuestra última nuestra última salida del 2023 ya de acá nos guardamos hasta después de fin que termine la fiesta vamos a ver que sale no estamos seguros nuestros objetivos son cabrillas a ver si logramos tener cabrillas pero estoy viendo que hay algunos hay anchovetas bastante anchovetas abajo hoy día estoy estrenando dos posiciones de cámara uno ahí y otro en la bandera ay, ay ya tengo pique 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 El Espíritu Santo Cabrilla, hembra Buenas Carlos, ¿Grandesita? Claro, todo entra Todo entra Ya, ok No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Pequeño Pequeño parece, parece que pequeño No Una cabrilla bebé Una cabrilla bebé No No te muevas Trae a tus padres Interrógala, interrógala No No ha querido decirlo ante sus padres No 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 Buena que fue Captura, captura Macho ¿Cuántos centímetros? ¿Qué será? ¿20, 25 o 30 centímetros? Chucha zapatón Pique, pique, pique Un tiburón, un tiburón No va a aguantar esa caña No va a aguantar Buena, buena Cabrilla, cabrilla Chucha zapatón Hehehe, ahhh Basura, ve, basura Y esto ha sido reciente Yo no sé por qué la gente bota basura en las manos Si han venido en el bote, déjenle en el bote Contaminan así las cosas Veo chicos que pescan con cabrillas con vinilo La verdad, a mi nunca me ha No, me ha funcionado algunas veces, pocas veces Yo más hago con Jeep Este es de 60 gramos La verdad, siempre saco cabrillas con esos Y cabrillas grandes No, ehh Pues nada, creo que hay algunos que Le sale con vinilo y a mi me sale con Jeep Pero, seguimos probando A ver que sigue saliendo Ya van 3 Ahí le tenemos a Max Él les acaba de sacar 2 2 pescaditos Aunque parezca amarillo No, no, pero Para que rinden muchachos Jejejeje Vamos a ponerlo abajo Para que vean las jachubitas Fíjate, que no se caiga, ahí va Queda en la zona No, no, pero No, no No, no No, no No, no No, no pique, pique, pique may carau... maldito lobo si, su, su... Cabrilla, cabrilla Cabrillón Para comentarles, ya se esta acabando, ya tengo 7 capturas, creo que es suficiente para mi Y nada, vinimos con unos compañeros, Max que ya le conocen, Tito que viene en una embarcada, que nos ayudó Y vinimos a este punto, para mi es nuevo, de Pocuzana a 4 kilómetros aproximadamente será Y bueno, salieron buenas cabrillas, ya eso creo que sería todo Uy, viene uno Justo cuando estaba por despedirme, viene una captura Ya debe estar acá cerca de ella Una cabrilla Esta sería mi octava, y se cerraría con esta, con esta pequeña captura Listo muchachos, estamos en contacto No se olviden de suscribirse, darle like, y compartan con sus amigos que también les gusta la pesca Y les dejaré el enlace del grupo que tenemos de WhatsApp Aunque a veces no salen, pero yo siempre estoy dichoso en salir con los chicos que tengan calla o embarcada Ahí nos vamos, listo, estamos en contacto